¡Suscríbete! 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 ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale duro, dale duro! ¡Má歼! ¡Má jante! ¡Vájate! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Métele! 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 ¡Venga, venga, venga, se va a poner la otra! ¡Está así, mira ahí! ¡Ataca que ya! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Diga lo que yo hago! ¡Vamos! ¡Mela! ¡Baje bien el video! ¡Cola! 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 ¡Ave! ¡Gracias! 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 ¡Eliminada! ¡La Fexy! ¡Eliminada! ¡Buena lucha! ¡Buena lucha! ¡La Lola! ¡Eliminada! ¡La nueva campeona de la dama de la X-Domobar! ¡Eliminada! ¡Esta al Bayern! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué pasó? ¡Vala! 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 ¡Eseña! ¡Eseña! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vala! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias por ver el video.